Buenos días, doctora. Buenos días, Vicente, economista Calderón, buenos días. Y permítanme enviar un cariñoso saludo al ingeniero Julio Osvaldo Villasí y a su esposa con los mejores deseos por una pronta recuperación. La nota de hoy, abuso de menores. De acuerdo a publicación del diario El Comercio del 11 de mayo de 2019, en Ecuador se registran 42 denuncias diarias por violación o agresión sexual, abuso y acoso sexual a mujeres y menores, según informe del director nacional de la Policía Judicial, quien precisó que aproximadamente cada dos horas se registran denuncias por el delito de violación, abusos sexuales y también otros como el acoso sexual. Más del 80% se dan dentro del círculo cercano de las mujeres, de los niños, de los menores y solamente el 16% está entre desconocidos, siendo los abusadores, los padres, padrastros, tíos, abuelos y también personas de dentro del círculo laboral y educativo. Agregaríamos que en ciertos casos también de las iglesias. Conforme se publica en el indicado diario del 9 de diciembre de 2020, Human Rights Watch concluye en un reporte presentado al respecto que docentes, personal educativo, conserjes y conductores de transporte escolar han cometido violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes de todas las edades, incluidos niños con discapacidades en escuelas públicas y privadas. Existen casos que dejan en evidencia que la violencia sexual contra los estudiantes continúa. 4.221 de ellos sufrieron violencia sexual en instituciones educativas entre 2014 y mayo del 2020. Como consecuencia de esto, hay intentos de suicidio, drogadicción, delincuencia y muchos efectos más que roban a los menores la infancia y la adolescencia mientras los agresores pasean alegremente su impunidad y las madres en algunas ocasiones toleran estos actos porque no quieren perder a su pareja o porque temen su reacción o porque no saben cómo enfrentar esta situación. Por otro lado, nosotros como sociedad nos hallamos inmersos en encontrar el medio de vencer al coronavirus pensando en los efectos de los confinamientos en los incesantes destapes de la corrupción en la pobreza y en cómo llevar el pago a nuestros hijos convirtiéndonos entonces en una comunidad totalmente miope que no ve o no quiere ver lo que ocurre dentro de casa en los hogares donde los chicos sufren abuso de toda índole destruyendo sus vidas muchas veces para siempre. No nos conmueve el dolor que aflige a los pequeños quienes a su vez al ser incomprendidos o amenazados en su gran mayoría no se atreven a revelar lo que les acontece. ¿Cuántas niñas son víctimas del incesto de sus padres hermanos, abuelos y más parientes y cuántas son embarazadas en tempranas edades? Son muchas más de lo que imaginamos y cerramos los ojos ante esta lacerante realidad. Quiero alertar a las madres, a aquellas mujeres que no descansan un minuto porque trabajan dentro y fuera del hogar y decirles que el mejor método para combatir este doloroso flagelo es la prevención que no deben dejar solos a sus hijos que no confíen en nadie y que el diálogo frecuente con ellos es la alarma que tienen a su alcance para evitar tanta tragedia. Quisiera también dejar un mensaje a todos quienes nos escuchan no continuemos siendo ciegos y sordos ante estos actos criminales. Si decimos que los niños son el futuro de la patria no sé de qué futuro estamos hablando cuando somos cómplices por inacción de la desgracia de su presente. Muchas gracias.